La Cámara de Diputados en coordinación con el Ejecutivo Federal y Universidades Agrarias invita a los representantes de las organizaciones del sector agroalimentario al diplomado Cómo exportar a Japón en el marco del TLC México-Japón a realizarse el mes de agosto en tres sedes Asumiendo el reto de la competencia global Cámara de Diputados, 59 legislatura